Para evitar ser afectados por las altas temperaturas que se van a presentar esta semana, emiten las autoridades algunas recomendaciones. A pesar de haber tenido un domingo con temperaturas que superaron los 40 grados centígrados, y ni qué decir de este lunes, cuyo registro fue de 44 grados centígrados, se espera que el calor continúe bajando. Sin embargo, es importante recordar qué hacer para protegerse del calor, evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, no realizar actividades deportivas al aire libre, en el caso de los niños que están en campamentos, proveerle siempre un lugar con sombra suficiente, vestir ropa ligera, colores claros y manga larga preferentemente. Es recomendable además ingerir abundancia de frutas y verduras, tomar agua aún sin tener sed para que el cuerpo se mantenga hidratado, pero evitando las bebidas azucaradas y aquellas con contenido alcohólico. También, en la medida de lo posible, usar protector solar, gafas, sombrilla y sombrero o gorra en su defecto. También recordaron que niños, personas mayores y personas que tienen alguna discapacidad no deben ser dejadas al interior de los vehículos, sobre todo si estos no cuentan con la ventilación adecuada, pues la temperatura incrementa rápidamente en el interior. Por otra parte, se informó que algunos centros hábitat serán habilitados como albergue para que quienes lo necesiten acudan entre las 12 del día y las 5 de la tarde para ayudarse a mitigar los efectos del calor. Estos centros son Centro Habitat Café Combate, Solidaridad 1 y el ubicado en el poblado Miguel Alemán. Tayde González Corbalá, Meganoticias.